Hola estrategas, TFT vuelve con un set mejorado y aumentado, con nuevos campeones, rasgos y sinergias. Galaxias 2 ya está en nuestro sistema solar y en este video revisaremos todos los detalles del pase del evento, las nuevas arenas y los kabooms. Además, revisaremos los ajustes en el progreso de misiones, conoceremos a las nuevas mini leyendas de criaturas inmortales y a un par de viejos conocidos que recién se unieron a las guardianas estelares. Yo soy Rayo Tormenta, acompáñame a explorar la galaxia. El pase de Galaxias 2 es completamente gratuito y lo único que tienes que hacer para llevarte todas las recompensas es darle con todo a TFT. ¡Qué gran sacrificio, ¿no? El pase viene con gestos completamente nuevos, huevos de mini leyendas y para ti que te encanta jugar piratas espaciales, la arena nueva terrorífica que sin duda le dará el sabor que le faltaba a tus saqueos intergalácticos. Y si disfrutaste del pase de Galaxias Plus o te quedaste con ganas de vivir la experiencia, Galaxias 2 lo trae de regreso. Incluye todas las recompensas del pase gratuito, además de mini leyendas exclusivas, huevos adicionales, arenas, kabooms y para los fans de Odisea, la increíble arena nave espacial. El espíritu del río se sigue transformando con cada sistema solar que visita y ahora con el pase de Galaxias Plus 2 se une de forma inmediata a tu tripulación con todo el poder de un guardián estelar. Y si le pegas a esas misiones como un campeón, la luz de la estrella prima caerá sobre ti en la forma de una liplata guardián estelar. Ambas mini leyendas estarán disponibles por tiempo limitado, así que no las dejes perderse en el vacío. Igual que con el pase de Galaxias anterior, tus recompensas se registrarán en una sola ruta durante todo el evento. De esta manera, una vez que desbloqueses la mejora del pase, tendrás acceso a todas las recompensas que hayas acumulado hasta el momento. Con cualquiera de los dos pases al completar cada misión, seguirás obteniendo experiencia para hacerte de recompensas increíbles. Durante la versión anterior de Galaxias, nos dimos cuenta de que muchos jugadores se terminaron el pase rapidísimo, mientras que otros se quedaron a mitad del camino. Hemos balanceado el pase para que tanto estrategas expertos como recién llegados puedan disfrutarlo al máximo, agregando una misión semanal que otorga 400 XP. De esta manera, queremos ayudarte a que avances algunos niveles más, al mismo tiempo que aumentamos el número de partidas requeridas para completar el pase. Y finalmente, si llegaste a oro o superior en Galaxias 1, recibirás un gesto exclusivo del rango correspondiente. Ahora, si llegas a oro o superior en ambas fases, recibirás una mini leyenda victoriosa. Ningún evento de TFT estaría completo sin nuevas mini leyendas, y en este caso son tres las criaturas inmortales que llegan preparadas para acompañarte por tu aventura por el cosmos. Volando por los cielos de Targón, conoce a Lumina, la encarnación de la luz solar que te protegerá contra la oscuridad. Nativa de las montañas Colmillo Verde, Campanito es una criatura orgullosa que con el tintineo de su campana, convence a los espíritus de servirla. Y finalmente, aquí tenemos a Nixie, un ser demasiado travieso que gusta de hacerle jugar retras a los mortales. Descubre todas las versiones de las nuevas mini leyendas y hazlas parte de tu conquista estelar. Espero que todo lo que preparamos en esta nueva entrega de Galaxias te emocione tanto como a nosotros. Ya sea con los tremendos Kabooms, las arenas nuevas o las mini leyendas criaturas inmortales, la idea es que cada una de tus partidas sea única y que tu conquista de las nuevas misiones sea una aventura inolvidable. Para todos los cambios en la jugabilidad, te dejamos el enlace al actualizando de TFT. Y si necesitas más detalles sobre el evento, te dejamos una liga en la descripción del video. Yo soy Rayo Tormenta y nos vemos en la Convergencia.